Se cumplen 50 años de la fuga del penal de Rawson y la masacre de Trelew, un hecho que marcó a sangre y fuego la historia de nuestro país, que habla de lo que vino después para la historia política de Argentina y bueno, para ver qué reinterpretaciones se pueden hacer para este momento de nuestro país, estamos con Fernando Vaca Narvaja, uno de los seis dirigentes que logró completar el plan de fuga y escapar primero a Chile y después a Cuba. Bienvenido, Fernando, gracias. Muchas gracias. Bueno, esto, con qué ojos podemos mirar este hecho tan importante, qué podemos tomar de aquella historia, de aquel suceso para este momento político de Argentina. Sí, digamos medio siglo, ¿no? Ya nos estamos poniendo un poco viejos y los compañeros siempre jóvenes, los compañeros que fueron masacrados y asesinados mantienen su presencia juvenil y sus convicciones, ¿no? Lo que uno trata cuando va a hechos históricos, ver un poco qué enseñanza nos dejan para el presente. Esto que decimos, la memoria es fundamental para tener un presente y un futuro concreto. Y lo que uno tendría que resaltar hoy en día es que esta acción fue una acción exitosa, la fuga del penal, porque esta dictadura militar del momento, estamos hablando de la dictadura militar de Onganía, Levington y Lanús, estos generales, que dan un golpe militar en el año 66 y que son derrotados por la lucha popular, entre ellos las organizaciones revolucionarias, en el año 1973. En el 72 intentan garantizar una continuidad del régimen y el general Lanús, que fue el tercer presidente, forma una propuesta política que se llamaba el Gran Acuerdo Nacional, el GAN. El GAN. El GAN era... se adelantaron a Pinochet, o sea, ellos buscaban una continuidad regiminosa de un sistema oligárquico, militar, judicial en la Argentina. La acción de la fuga de Trelew, de alguna manera, desemezcara esa propuesta política, política, porque además de ser una fuga exitosa en un penal de máxima seguridad, la masacre posterior, el asesinato de los compañeros, de alguna manera, conmovió la sociedad argentina. Y decantó la militancia de muchos jóvenes que se plantearon un compromiso con respecto a la situación en la Argentina. Y ese Gran Acuerdo Nacional se cae, se desmorona. Acordate que el ministro del Interior era Monroy. Arturo Monroy. Arturo Monroy, un hombre del radicalismo. El radicalismo le había dado a esa dictadura militar miles de funcionarios. Y entonces esa propuesta pseudo-democrática se desmorona. Y viene un triunfo popular de 1973. Ahora, si vos pensás el plan de fuga, es un plan de fuga que se puede realizar solamente por varios principios, podemos plantear, ¿no? El primero que es colectivo. El acuerdo entre las relaciones. Imagínate 130 presos, hombres y mujeres, guerrilleros y dirigentes sindicales y sociales, trabajando conjuntamente en un minucioso plan colectivo, buscando información, teniendo un panorama interno del manejo de los movimientos internos y externos. En segundo lugar, porque hubo un respaldo de la población local enorme. No solo apoderados, no solo recibían la población a nuestros familiares. Es decir, que el efecto político que buscaba la dictadura militar de aislar la lucha popular se les derrumbó. A punto tal que después de la fuga, reprimen movilizaciones populares entre León, Rausen y el menor medida en Puerto Madre. En tercer lugar, el efecto sorpresa. Las Fuerzas Armadas tenían un sistema defensivo porque pensaban que íbamos a tomar el penal desde afuera. La operación iba a ser de afuera hacia adentro. El principio sorpresa fue que era al revés. Entonces, nosotros planificamos esa fuga de adentro hacia afuera. Y usando lo que normalmente las Fuerzas Armadas hacían en ese momento, que eran inspecciones militares. Y acá viene otro tema que tiene que ver con el movimiento popular. Siempre aparece un nombre del pueblo en las estructuras represivas. En este caso, un guardia cárcel, Fasano, que fue torturado, delistado, posteriormente asesinado, que es el que colabora para ingresar un uniforme militar y una pistola. Es el que usaste vos. Que es el que uso yo porque yo tuve cinco años de liceo militar general Paz en Córdoba, así que tenía la instrucción y la formación como para comportarte como se comporta. Para pasar desapercibido entre los uniformados. Para pasar desapercibido y, de alguna manera, naturalizar lo que era una inspección militar en la cárcel. Ese efecto sorpresa es el aspecto principal, porque es lo que, de alguna manera, permite, tomando todos los pabellones y la sala de guardia, la sala de armas y la reserva militar que tenía el penal. El respaldo de la población fue fundamental, porque imaginate que la única posibilidad de poder dialogar e intercambiar información entre los pabellones, incluidas las compañeras que estaban en un pabellón arriba, era en la sala de visitas o en la sala de abogados. Así que, la dictadura fracasa en todo sentido. La cárcel de máxima seguridad se demuestra que es vulnerable. El intento de aislamiento de las organizaciones políticas, sociales y guerrilleras se rompe porque tiene un respaldo de la población realmente impresionante, notable. Y, además, el intento, digamos, de generar divisiones internas se rompe porque es una estructura planificada colectivamente. Y, bueno, lo planteás como un triunfo de la organización colectiva. Me parece que en ese espíritu hay seguramente mucho para tomar para este momento del país. Bueno, el concepto fundamental que hoy deberíamos tomar, viendo la situación política nuestra en la Argentina, es el concepto de la unidad. Nosotros, la represión posterior, el asesinato de nuestros compañeros, mezclamos sangre. No solo hay una unidad política e ideológica y una unidad en la acción, sino que se mezcla en sangre, lo cual, cuando uno habla de estos temas, sabe que eso es imposible de disolver, digamos. Y la propuesta de unidad fue muy importante porque no solo hubo un proceso de unidad en la acción, porque uno siempre dice el primer paso de la unidad es la unidad en la acción. Tenemos un objetivo común, en este caso la fuga. Sino que nos planteamos como fuerzas políticas, como organizaciones revolucionarias, mezclar cada una de las organizaciones. En ese momento estamos hablando de la dictadura militar de General Longanía, Levington, el anuncio, en 1966-1973. Después vendrá la dictadura genocida del 76 al 83. Ahí vos tenías posibilidades de, en los determinados horarios, de juntarte en un pabellón con los distintos compañeros. Entonces se hacían grupos de estudio, se hacían evaluaciones. El responsable de cada grupo salía como resultado de una evaluación integral entre todas las organizaciones, por capacidad, por experiencia, se armaban esos grupos de estudio. Después logramos un acuerdo, una mesa de acuerdos, de acuerdos unitarios, que teníamos claro y que nos unificaba. Y también identificamos los no acuerdos, las diferencias. Y nos planteamos que esas diferencias, que había posiciones distintas, nosotros teníamos una identidad peronista, los compañeros de LERP no reconocían al peronismo, que ingresara la realidad a ese debate político que teníamos entre distintos puntos de vista, del punto de vista político, ideológico o de análisis de la coyuntura. Es decir, que no fuera dogmático, no fuera sectario, y que permitiéramos en nuestras propias dudas o verdades relativas que ingrese la realidad concreta como para orientar en una práctica cuál era el criterio de verdad. Eso creo que es muy importante. Hoy, si vos ves la Argentina, es fundamental un proceso de unidad. Creo que si hay algo que distingue a Trelew, es la unidad entre las organizaciones. Ahora quiero retomar esa idea, la de la unidad. Pero no quiero dejar de preguntarte sobre el juicio al fusilador Bravo que se escondió en Estados Unidos, que lo persiguieron con la justicia argentina, se negaron las extradiciones durante muchos años, los familiares, los compañeros, los sobrevivientes, y finalmente se logró hacer un juicio civil en el que resultó ser culpable, hace algunos días fue condenado. Eso tal vez habrá un nuevo camino para que sea jugado en nuestro país. Existe por ahí que la famosa extradición a la cual Estados Unidos se niega sistemáticamente. No son muy democráticos siempre en el lenguaje, pero después no en la práctica. Esperemos que ahora se pueda dar. Fíjate que paradójico, cuando se cumplieron los 40 años, creo que vos tuviste, se hace el juicio después de 40 años, se hace justicia sobre el asesinato de los compañeros. Hoy vamos a los 50 años y logramos hacerle un juicio al último que nos quedaba, que era Bravo. Y acá quiero destacar y resaltar la actitud de los familiares. Muchas veces los familiares solamente reivindican a su familiar por el asesinato, por la caída, por la dolorosa pérdida que significa, pero acá hay una convicción de nuestros familiares, digamos, de reconocer e identificar a nuestros compañeros en su lucha, en sus objetivos políticos. Y mantuvieron esa constancia para llegar a Bravo y hacerle este juicio. Es lo que nos va a posibilitar más adelante reiniciar el tema de la extradición. Pero además en la organización de estos 50 años, esos mismos familiares han hecho una tarea espectacular y creo que se va a reflejar cuando estemos ahí a partir del 18, 19, hay una agenda muy importante hasta el 22, ¿no? Se va a visitar la cárcel, se va a poder entrar a la base de Almirante Sar, y van. El otro tema que me parece a destacar es que en Trelew, en esa mezcla de sangres de distintos compañeros, de distintas organizaciones, también están distintas provincias. Porque tenés compañeros de Tucumán, compañeros de Santa Fe, compañeros de Córdoba, compañeros de Buenos Aires. Es decir, está el federalismo una vez más en nuestra Patagonia trágica, ¿no? Con estos hechos importantes. Y recomiendo la película de Trelew, sobre todo para los jóvenes que no la han visto. Y ahí hay una conferencia de prensa de Pedro Bonet, de Mariano Pujada, que es premonitoria de lo que pasa y de lo que va a ocurrir en la Argentina posteriormente. Y todavía estamos en esa lucha, ¿no? Podemos decir que en el homenaje a los compañeros la lucha continúa, ¿no? El documental de Mariana Ruti. El documental de Mariana Ruti. Y la conferencia que dan los compañeros en el aeropuerto cuando entregan las armas. Cuando deben entregarse, que se entregan ante un juez federal, con revisación médica, una vez que se tomó el aeropuerto. Este era el segundo grupo. Y cuando son trasladados, es que el anuncio decreta el estado de sitio, lo bajan al juez, lo bajan a nuestros abogados, y siguen rumbo a la base de Almirante Sar. Y es un poco el inicio de lo que vamos a ver después, en 1976, con la masacre y los asesinatos y la dictadura genocida en la Argentina. Bueno, hablaste del documental. Sabemos que los tres compañeros que sobrevivieron al fusilamiento... María Antonia Berger, Ricardo Aigdar y Alberto Campos. Le pudieron contar la historia a Paco Urondo en el penal de Voto. De allí salió la patria fusilada. Contabas recién, charlábamos antes de la entrevista, que te das la tarea de hablar con los pibes más jóvenes sobre estos sucesos. La transmisión de la memoria es un compromiso que han asumido los compañeros y las compañeras vinculados a Trelew. Fundamental. Por eso, primero que lo que te decía, si bien el primer grupo son seis compañeros, el segundo escalón son 19, los compañeros que fueron asesinados, menos los tres sobrevivientes, que después cayeron peleando contra la dictadura militar, el último que cae es Ricardo Aydar en el año 82. Pero en la fuga eran 130 compañeros. Y los que no se iban a fugar, como por ejemplo Agustín Tosco, porque él representaba en el sindicalismo argentino uno de los dirigentes más importantes que ha tenido la historia del sindicalismo en nuestro país, era consciente que su rol era otro. Está la famosa anécdota esta cuando habla con Santucho, y creo que era el pelado Satisky, que le comunicamos que está el plan de fuga, y él se sienta y dice, bueno, yo no me puedo fugar, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro. Y después está otra cosa muy emotiva, que es cuando los compañeros entregan el penal, porque también se toma el penal, y se hace después un homenaje en donde Agustín Tosco a capela, a voz alta, rinde un homenaje a los compañeros cuando se enteran del asesinato. Toda una carga simbólica realmente muy fuerte. Te tocó conducir una organización con una juventud muy entusiasta y muy comprometida, en base a tu experiencia, a tu trayectoria. También sos parte de una familia que ha sufrido pérdida y mucho dolor, pero bueno, representás a una generación que hizo de la entrega un modo de vida. Sobre esto te quiero preguntar puntualmente, sobre la conducción política de las juventudes, ¿qué estás viendo en este momento? ¿Dónde crees que está la virtud o el error de este momento de nuestro país? Bueno, a la generación nuestra le tocaron dos dictaduras militares. Te lo pregunto porque también hay muchas juventudes en la actualidad y de las últimas generaciones que se sienten inspiradas en la generación. Sí, yo le diría a los jóvenes dos cosas. Primero, que no nos idealicen. Porque cuando vos idealizás una experiencia y decís, bueno, como queda como que una cosa inalcanzable, cosa que no es real, es el contexto que nos tocó como generación. Nosotros nacimos con... Éramos los privilegiados de Evita, nacimos en el 48, 47, 49, ya en el 55 tuvimos la primera noción de golpes militares, digamos, salvajes, los bombardeos de Plaza de Mayo. Después nos tocó derrotar a una dictadura y el 20 de junio en Ezeiza, una disputa interna también sangrienta, que al día de hoy no se ha hecho justicia. Pese a que están filmados, identificados, es uno de los temas pendientes en la historia de nuestro país. No idealizar... Yo creo que si hubiera desestabilización en la Argentina, la juventud reaccionaría como reaccionamos nosotros. Siempre es el individuo y su contexto. Y después con los compañeros que ya llevamos... Somos setentistas de más de 70 años, siempre le digo a los jóvenes, cuídense de estos viejos que todavía están en acción. La ventaja que tenemos, estamos viviendo una coyuntura política, que somos contemporáneos. donde el tema del proceso de unidad es fundamental porque si comparamos la década de 70 con la situación actual, te diría, los que hemos recorrido varias provincias, hay más trabajo político, hay más desarrollo de agrupaciones que en la época nuestra. Lo que no hay es una estructura que los represente y que tenga la capacidad de conducción de esa enorme fuerza que está desplegada. Siempre digo que hay que terminar con la etapa de la diáspora o la dispersión e iniciar una etapa de reagrupamiento ordenado porque de los viejos setentistas como nosotros los vas a encontrar prácticamente en distintas y diferentes realidades políticas, gremiales o territoriales y mezclado con las nuevas generaciones. Bueno, de esa mixtura, de ese proceso de unidad que nos planteamos, creo que es lo que debemos sacar como enseñanza o como mandato de esto que decimos de los 50 años de Terleu. Y como para completar esta idea, se me ocurre preguntarte también por las juventudes que se sienten atraídas en este momento por expresiones de ultraderecha. Eso es la antipolítica. Nosotros nacimos a los 15, 16 años repudiando la dirigencia política. Estábamos hartos de dictaduras y dirigencia política. Eso es lo que ocurre cuando uno ve que prácticamente los dirigentes políticos son todo lo mismo. Tienen la misma actitud. Es más, te diría, viven igual. Hablan al pueblo de la pobreza, pero no asumen ni viven las condiciones sociales de nuestro pueblo. Entonces, hay una enorme distancia entre el dirigente y su base, su representación. Y esa tendencia a rechazar al dirigente político porque no estamos conformes con la democracia que tenemos. Hay que profundizar el proceso democrático. Estas son democracias insatisfechas, insuficientes, condicionadas, neoliberales. Podemos darle una serie de nombres al proceso democrático, a estos 38 años de democracia. Y si vos lo comparás con el año 73, 74, teníamos un índice de pobreza entre el 4 y el 8% y después de 38 años de democracia, tenés un índice de pobreza casi que supera el 40%. 10 o 15% de indigencia, desocupación. Entonces, evidentemente, con la democracia todavía no comemos, no nos educamos y no trabajamos. Hay algo que está, hay que interpelarla, hay algo que está fallando. Y es parte de la realidad política que tenemos en la discusión ahora con nuestro gobierno del Frente de Todos. Recientemente asume una nueva ministra de Economía y lo que vemos es que hay una continuidad de un modelo que sigue concentrando el capital y sigue la relación capital y trabajo con una disparidad muy importante. Entonces, estamos en un modelo casi neoliberal del goteo. Estamos esperando que el país siga creciendo a ver en qué mejoran las condiciones de vida de nuestro pueblo. ¿Sos dirigente de Causa Nacional? ¿Una agrupación que acompaña en líneas generales al proyecto del Frente de Todos? Somos militantes. Viste que militantes con E. Ya fuimos percursores al lenguaje inclusivo. Todos somos militantes y como militantes donde caemos siempre organizamos algo. Y vuelvo al tema, ese es el mandato histórico de los compañeros de Trelew, de los compañeros de José León Suárez, de los compañeros que han caído, de los 30.000 compañeros que han caído en nuestro país en esta lucha que todavía sigue vigente. Bueno, para volver a Trelew, quería cerrar con algo como lo que acabas de mencionar. ¿Cuál es el espíritu que te gustaría que perdure en los años? Estos aniversarios siempre nos obligan a reprensar estas historias. Seguramente lo habrás respondido muchas veces esto, pero bueno, cada momento es distinto. Con igual ánimo. Con igual ánimo seguimos con la misma utopía de esa consigna que le podemos sintetizar en dos palabras muy simples. Felicidad del pueblo y grandeza de la nación. Significa que es lo contrario a las políticas económicas de esperar que la torta crezca para repartir. Y tenemos claro que la felicidad del pueblo si no hay una grandeza de un proyecto de desarrollo sustentable, integrador, digamos. No hay posibilidad, digamos, de lograr esos objetivos que nos estamos planteando. Y creemos que hay que modificar esta injusticia. Sí. Nosotros cuando decidimos enfrentar los procesos militares o la misma fuga, no nos pusimos a mirar cómo era la correlación de fuerza. Siempre sostuvimos un principio de acción y que esa correlación de fuerza se modifica en esa acción. Había mucha convicción y mucha decisión. Si vos veías el tema del plan de fuga de Trelew, de Rawson, visto de afuera te parecía una locura imposible. Vista de adentro, con el nivel colectivo, y recalco el tema colectivo, no podría haberse hecho esta operación si no participaban 130 compañeros. Por eso es importante que los compañeros que estaban presos en ese momento también den su punto de vista y den esa imagen colectiva que significa Trelew y que significa Rawson. Fernando, gracias. Vamos a dejar en la nota que acompaña esta entrevista el detalle de las actividades, pero a unos días de que se cumplan el aniversario y empiece el cronograma, ¿qué sabemos qué actividades se van a hacer allá? Bueno, se va a visitar la cárcel nuevamente, se va a visitar la base Almirante Sar, hay un acto central con una vigilia que termina a 3 y media de la mañana, que es el horario del fusilamiento de los compañeros nuestros. Hay distintos actos que se hacen en la universidad, en Sociedad de Fomento. Le debemos mucho al pueblo de Trelew y al pueblo de Rawson. Han sido enormemente solidarios con este intento de aislar la lucha popular. Al contrario, tomaron la iniciativa, tomaron esas banderas y también fueron reprimidos por ellos. Así que creo que la Patagonia tiene una historia de lucha muy importante, donde estos son hitos muy significativos que hay que recordarlos con la fuerza necesaria de la continuidad de la lucha. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.